Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo, espera un momento que no se escucha Siempre me pasa lo mismo por el cambio de dispositivos y no se me escucha, tío Vale, ahora si se escucha el juego, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones para el canal Estamos en Rage in Peace, antes de nada dar las gracias a Rolling Glory Game, o no sé si fue Touch Production, no recuerdo quién fue El que me envió la key, así que desde aquí, desde aquí, muchas gracias, ¿vale? A ver, Rage in Peace es un juego de aventura y de acción, ¿vale? De una mezcla un poquito extraña Porque es el típico juego de memorización y de sorpresas en el que tienes que avanzar por un nivel E ir esquivando las trampas para llegar al final, cada una de esas trampas creo que te guanchotea, ¿vale? El juego cuenta la historia de Timmy, creo que es Timmy, el que la muerte le dice que es su último día de vida Y si quiere llegar a su casa para morir tranquilamente en ella, tiene que superar todas las pruebas y no morir por el camino, ¿vale? De formas crueles y super salvaje, es bastante gore el juego, ya os digo, ¿vale? Para que no os dé... hay un ataque al corazón cuando veáis las mierdas que le pasa a este pobre chavalín Me encanta el personaje, tiene como una taza en la cabeza de la que llora sangre de los ojos, o sea, es muy bonito Y el juego es bastante cookie, tío, no sé El juego es bastante cute Modo pez dorado, ¿qué es esta mierda? No sé qué es el modo pez dorado, el nombre de Timmy Malinu, 11 de noviembre de 1990 ¡Hostia! ¡Mi año, tú! Fecha de muerte, 10 de noviembre de 2018 Un tipo extraordinario... a ver, no me deja leerlo, ¿eh? No me deja leer bien Vale, let's go Ya sabéis, si el juego nos gusta y sobre todo me gusta, podríamos terminarlo Se juega con mando, estoy jugando con mando Está en Steam, por cierto, a... 10 euros creo que cuesta el juego Esta mañana me dieron un encargo para Timmy no sé qué Se agradece mucho que esté en español Ending, beginning, monkey melody Qué bonita la banda sonora No sé qué es lo que lleva en la cabeza, pero me encanta Es extremadamente corriente, casi aburrido Vida corriente, rutinas corrientes, digas corrientes Piensa que todo lo que pasa en la vida pasa porque sí Timmy Malinu Pero por corriente que pueda ser, para mí siempre será mi historia más especial Esta es la historia del día en el que Timmy muere Qué trágico, tío Y con la música alegre de fondo, un contraste de trágico media bastante curioso Pues aquí estamos, está la muerte Hola, querido Timmy ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ja, ja, ja! Me resulta familiar Espera ¿Eres la muerte? ¿O es que soy famoso o algo? Pero la muerte mata Y si estoy viendo la muerte ¿Será que me estoy muriendo? ¿Ah? Me encanta, son súper chivis, tío ¿No me respondes? Supongo que eso quiere decir que sí Pero morir joven no es tan malo, ¿no? A menos que ya sea demasiado joven Demasiado viejo para morir joven ¡Ja, ja! Interesante, no eres como los demás Y sí, como está escrito Vas a morir hoy Ah, vale Entonces supongo que no voy a poder cumplir mi sueño Morir en pijama En la calidez de mi hogar Sin dramas ¿Oh? ¿Cómo dices? ¿Un sueño? No sirve que tuvieras un sueño Esto se pone más interesante ¡Ja, ja! Bueno, dime ¿Quieres saber las buenas noticias o las malas? Tengo ambas Sinceramente lo mismo me da unas que otras Vale, dejaré las buenas para después La mala noticia es que vas a morir Decapitado ¡Dios! ¿Decapitado? Pues sí que son malas noticias Pero espera Buenas noticias Aquí solo dice que vas a morir hoy No está escrito ni dónde Ni cuándo ¿Eso es bueno? ¡Oh! Espera ¿No significa que aún puedo ir a casa Y morir a mi manera? Bueno, eso depende de cuánto luches por ello Pero sí El día acaba de comenzar Técnicamente quedan unas 15 horas Para que acabe el día Vale Pero espera ¿Por qué me estás animando? ¿No eres tú quien me va a matar? Ay, querido Timmy Tengo pinta de ser una de esas criaturas malvadas Y despiadadas que vagan por el mundo Matando a la gente ¿Sinceramente? Sí Ahora mismo no hay tiempo para discusiones Deberías irte Buena suerte La necesitarás Hostia, te imaginas, tío Que de repente aparezca la muerte Y te diga ¿Vas a morir decapitado? Yo me cagaría vivo, tío El comienzo del fin Cargando Consejo Sobrevive A jugar Nuevo nota Abre el diario para comprobar La oficina del piso 37 6.55 AM Timmy Malino Se llama Timmy Malino Nos conocimos en el ascensor de su oficina A las 6.48 de la mañana Le dije que hoy se iba a morir No pareció asustarle Parecía más decepcionado, creo No sé Es difícil leerle la cara a un tipo Sin emociones como él Pero me habló de su sueño Uno que no esperaba que tuviese Morir en su pijama Al calor de su hogar En paz El comienzo del fin Capítulo 1 ¿Cuántos tiene? Descanse en paz, Timmy Ah, estos son logros Vale, son más logros Saltar Y si no salto ¿Qué pasa? Timmy Malino Muerte por Esquirlas de hielo mortales Un tipo extraordinariamente Extraordinario Madrugador Sin miedo a la muerte Adoraba el café No se le molestaba Menudo Odiaba los dramas Por desgracia No cumplió su único sueño Saltar, vale ¡Ay! Me cago en mi puta madre Qué sustos La amparan caída Dios ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? El recuerdo se obtendrá, ¿eh? Vale Abaitu La empresa por la que trabaja Timmy Conocida como la mejor aseguradora del sector Al menos durante los últimos 20 años Las diferentes muertes, tú Aunque la mayoría se encuentran con tus bebidas No todo el hielo es bueno A veces intenta matarte Pregúntale al titán Lámpara en caída Si una lámpara cae En una oficina vacía Sigue intentando decapitarte al caer Dios Parece que hay un montón de De Dios Chaval ¿Y si lo toco ahora? Vale Me muero Bola de demolición especial de marino Coño, chaval No he saltado Me acabo de Tío No A mí estos juegos me dan un sobresalto Que te cagas, ¿eh? Se me para el corazón, tío Joder ¡Ay! Stone Age Vale, bola La silla Por favor, lámpara No, lo sabía Es que lo sabía Checkpoint Mmm, lo están complicando más de lo normal Supongo que a ellos no les gusta Que la gente intente engañar a la muerte ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son ellos? Había una cabeza de Moai De Moai Montada en un moropatín Y fragmentos de hielo De hielo saliendo de la tierra Casi me matan Sí, bueno La situación solo va a ir a peor Puede que esto no haga más que empeorar las cosas Pero te voy a ayudar Creo que necesitarás esto Doble salto, tío Salta dos veces para un salto doble ¿Un salto doble? ¿Como los videojuegos? Pero a ver, ¿cómo funciona eso? Va contra la ley de la gravedad Cuando estás en medio de un salto No puedes impulsarte para... Shh, shh Tú nunca cambias, ¿eh? Bueno, ahora puedes dar saltos dobles Y deberías hacerlo En marcha Puff, vale Ese día cada vez se vuelve más extraño Salto doble Estoy enseñando cosas cada vez más extrañas Deteniendo el avance de Timmy Parece como si el universo estuviese intentando matarle He visto las cosas que ha tenido que superar Eran casi imposibles de sobrevivir Le di la habilidad de saltar más alto De lo que ningún otro humano jamás podría Él dijo que el concepto del salto doble no tiene sentido Sospechaba que diría eso Una bola de demolición especial Hecha por un guerrero famoso De la tribu Arkhamanik La gente dice que es el mejor forjador De bolas de demolición del mundo Figuras monolíticas que se cree Que se tallaron entre Entre 1250 y 1500 después de Cristo Hay una versión pequeña de monopatín Dentro de la oficina Que busca sangre ¿Es real? Tú decides ¡Ay! ¡Al salto doble, coño! Fahombe, la piedra de Nias Por favor, que no ¿Es donde he salido? ¡Joder! ¡Coño! ¡Ay! No me ha saltado el personaje No me ha reaccionado, tío ¿Hola? ¡Me cago! No me acordaba de esto Esto es horrible, ¿eh? Vale, espérate Pero ¿por qué el personaje a veces no salta? A veces no responde a la A, tío Los pinchos No me acordaba Vale Vale, con calma El moai Vale ¿Qué hace ese tiburón? No me ha importado Charcomurón Charcomurón Vale, el moai Los pinchos Pero, ¿hola, tío? Pensaba que salía cuando yo saltaba ¿Y esto? Eso ha sido muy gratuito, ¿eh? ¿Cuál fue el ordenador? Ah, fue este Pero, ¿cómo lo...? ¿Por qué no sale? ¿O fue este? ¿Cómo lo esquivo, tío? El shodako El shodako El shodako vengativo Pero es que ¿Cómo lo esquivo? ¿Tiene que saltar doble? Vale, sí Abaí tu insurans Ay, Dios mío Recuerdos Actuario Analiza las consecuencias financieras de los riesgos El mismo trabajo monótono de cada día Al menos la monotonía le sienta bien a Timmy Cago en tu puta madre ¡Ay! Ah, pero... Ah, vale ¡Oye, tú! ¿Eh? ¿Ah? ¡Un zombie! No tienes por qué asombrarte dando, Timmy ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? Bueno, esto... Soy zombie del ascensor, ya sabes Siempre ando vigilando a todos los de la oficina A través de las grietas De la puerta abierta del ascensor Interesante Nunca antes había visto zombies fuera de los libros y las películas Ah, sí He oído que a los humanos les encanta inventarse historias sobre zombies Y vosotros los humanos tenéis una imaginación bastante perturbadora No, en serio ¿Por qué vamos a comer cerebros humanos? ¡Baj, asqueroso! En fin, tengo una duda Ya que probablemente tú seas el único humano de por aquí al que se lo puedo preguntar ¿Crees que los zombies están vivos o muertos? Mmm, eso es una pregunta interesante Bueno, según las películas eso depende de por qué se convirtieron en zombies Por ejemplo, si fue por un virus, por un parásito o por negromancia ¿Cuál es tu caso? Olvídate de todas esas cosas imaginarias Mírame Aquí estoy yo, un auténtico zombie, justo delante de tus ojos Como ves, puedo hablar y moverme, por lo que es evidente que estoy vivo Y lo que es más importante ¡Me siento vivo! Pues, me alegro Ahorita decir todo esto me ha dado mucha motivación para hoy Lo que me recuerda es que no quiero parecer maleducado, pero tengo que irme Ay, con prisas, como siempre Pues vale, no mueras Y no creas que nadie te diga que los zombies están muertos Madre mía Tengo... ¡Ay! Es que todo... Todo me está asustando, tío, de verdad, ¿eh? Vale What the fuck Tronco va... ¡Eh! Escombros de la oficina Tronco va Hogar El trayecto en tren desde tu oficina hasta la ciudad natal de Timmy Duró unas 7 horas y 40 minutos ¡Hola, pero! Pero, ¿cómo sé yo dónde vienen las cosas? Coño, no sé ni cómo estoy esquivando, tú Pero... Joder, la viga ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Ay, Dios mío! Esto no tiene ningún sentido Vale, aquí, 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 aquí ¡Mierda! Vale, aquí el centro A la izquierda A la izquierda A la derecha porque viene... El tiburón, tío ¡Ay, mierda! Es que tener que memorizar todo es muy jodido, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! Me cago en... Espérate Vale, vale, esta es la buena, ¿eh? ¿Qué venía ahora? ¿Qué venía ahora? Vale Tío, no me jodas Es que no sé cuál es el punto exacto A veces lo esquivo de suerte Vale No está mal La música Puto juego Me estoy volviendo loco Ese helicóptero, tío Qué maravilloso día en la oficina Claro, es que el mundo O sea, lo... No sé, los dioses intentan acabar conmigo, tío Fa, hombre La piedra de Nias ¿Has oído hablar de la isla de Nias en Indonesia? Allí hay una vieja tradición de saltar piedras Llamada Faombe Pero la piedra no suele moverse así Los pinchos están afilados Lo bastante como para decapitarte Y matarte al momento Cuidado con los charcos Puede haber tiburones dentro Puede que sean restos del último charnado ¡Lol! Están en cidaditos de sangre Y esto es para arrancarte la cabeza de un mordisco A la película El charnado, tío El shodako Vengativo En esta oficina de espíritus vengativos Hay una gran posibilidad de que se manifiesten Gracias al profundo odio Y la miseria de los antiguos empleados Tuvieran caída La tuvieras amor La tuvieras vida A no ser que caiga sobre tu cabeza Escombros de la oficina Este accidente de helicóptero sigue empeorando Cuidado con la cabeza Es lo que dice en la lata Los restos de la colisión del helicóptero ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Steven el remador! ¡Me estás vacilando! ¡Ay! ¡Eh! He saltado antes de tiempo Espera, pero Quiero dejar que me mate El bambú Primer piso de oficina Bambú cent ¿Y aquí? ¡Oh! Ha caído algo ahí Eso quiero que me mate, ¿eh? Espérate Es para ir desbloqueando las muertes, tío A ver Vale Elisa en caída Ya está ¡Guau! ¡El salto doble! ¡Coño! ¡Cabronazo! 27 años Timmy tiene 27 años No es muy viejo para morir joven, ¿verdad? Veamos si hoy se une al club de los 27 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! Algo va a pasar aquí ¿Eh? Fuck ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Era aquí? Aquí ¡Me cago en la puta! ¡Qué cabrones! ¡Dios! Vale, fácil ¡Me cago en... Es que... ¡Oh! Tendría que haber alguna pista en el suelo ¡Ay! Estaba... Es verdad Creo que estaba al lado del charco, tío Pinchos aleatoriamente puestos O algo así Con qué mala hostias en este videojuego ¡Coño! O sea que aquí, ¿no? Y ahí los pinchos están ahí Me cago en su puta madre ¿Era el último ordenador? ¡Ay! No me acuerdo de estos pinchos Vale ¡Ay! ¡Era! ¡Joder! ¡Joder! No me ha saltado bien el personaje Aquí había hielo ¡Joder! Es que sin nunca me acuerdo Os lo juro, ¿eh? Como que mi memoria va borrando Lo que se va quedando atrás No me ha saltado doble el personaje A veces no responde bien el salto, ¿eh? ¿Ves? A veces no responde bien el doble salto Y eso no me mola mucho No Vale Vale ¡Oye, tú! Hola, ¿otra vez tú? ¿Otra vez? Creo que esta es la primera vez que nos vemos Amigo Timmy Es otro Puede ser que me hayas confundido con mi hermano Ah, ¿no eres tú el que conocí arriba? ¿Soy familia? Así es Es mi hermano A veces yo soy el que está arriba Y a veces es el que está abajo Se podría decir que la vida del ascensor Está llena de altibajos Eh, claro ¿Alguna vez fuisteis humanos? Sí Somos un par de ladrones hermanos Una noche entramos a este edificio Y nos llevamos varias cosas Pero lo último Lo he saltado sin querer Como estamos intentando salir de aquí Nos caímos por el hueco de este ascensor Y estaba seguro de que íbamos a morir Entonces Nos convertimos en esto No estamos vivos Pero tampoco muertos Es como si no nos mereciéramos vivir Ni morir O estaba equivocado ¿Es esta la vida después de la muerte De la que habla la gente? No lo sé Mi estúpido hermano Está empeñado en creer que sigue vivo Ya no respiramos No necesitamos comer ni dormir A eso se le puede llamar vida Sería absurdo decir que estamos vivos Cuando ya no tenemos objetivos Voluntad de vivir Sueños Ya no tenemos sentimientos ni deseos Sinceramente Me siento bastante muerto Eso duele un poco Pero quizás tú y tu hermano Tengáis el mismo concepto De lo que es la vida Bueno Supongo que es eso Oh, disculpa Ya veo que tienes prisa Por favor continúa Vive tu día ¿Eh? Bueno, debería irme La muerte me espera Por supuesto Mucha suerte Y que no te quepa duda De que a todo el mundo La guarda es la muerte Jejeje Aquí me ha saltado uno Y aquí otro De la fase en caída Creo Stephen el remador Mientras remo 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 Voy lento 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 Nadie sabe 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 Muchas cosas Cosas tan Tan lejos A veces tan raro ¿Qué cojones? Eh, hola Va a ser aquí ¿Verdad? ¿Qué co? Ah, lo tengo Vale, lo cogi Lo cogi Ah, no, vale Es que tengo que sobrevivir ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo cojones Cojo eso? Ahora Mierda ¡Ay! ¡Qué cabrones! Bueno, tengo el recuerdo Tengo el recuerdo, eh Ética laboral Para Timmy La vida solo vale Vivirla Si puedes dejar una marca Gracias a su esfuerzo En el trabajo Era el otro Bajo la lámpara Vale, bajo la lámpara Joder, Gerier Eres tonto No me toques Los cojones Vale, aquí Tengo un mal presentimiento ¿Hola? Checkpoint Oye, Timmy ¿Eh? Ah, hola, jefe ¿Va todo bien, Timmy? Veamos Un helicóptero se estrelló contra el edificio Esta oficina está en ruinas Casi muero varias veces Digamos que he tenido días mejores Ah, bueno Al menos sigues teniendo un buen aspecto Pero estoy de acuerdo Que hoy ha sido un día brutal Quizás te has salido un poco de tu zona de seguridad ¿Eh, Timmy? Ni siquiera te gusta escuchar música a todo volumen Por cierto De Juan No es gran cosa En serio Pero creo que debería Despedirme ¿Qué? ¿A qué vienes a repetir En melancolía? Ya te he dicho que no te conviene escuchar Esas deprimentes canciones Venga, vamos, Timmy No, no es eso Mira, no te vas a creer ¡Hostia puta! ¿Qué está pasando? Big Bull Metalhead ¿Pero qué? ¡Ay! ¿Me está imitando? Me está imitando a todos los cerdos ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué? Es que No entiendo, ¿eh? Si le toco, muero Y el tío invita mis movimientos Es que No sé cuándo va a cargar No me da tiempo Oh, he intentado timiarlo ahora Vale, ahí lo he timiado, ¿eh? ¡Ay! ¡Hijo de la gran puta! Vale Esa fase la La tengo timiada Esta Esta más o menos también Ah, tío Tío, Tim me ha dado mal Vale, una Mierda Mierda Mierda, ahora hasta no sé cuándo lo hace Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, chavales, ¿eh? Listo Dios Yeah Por favor, no me mates Oye, tú ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa a mi jefe? ¿Esto es lo que le ocurre a todo el mundo en su último día de vida? Define esto Esto, este, esto Pinchos mortales, piedras fa hombro Bamboo punzante, tiburones en charcos Ah, eso Por supuesto que no, tonto Como ya te he dicho, tú eres diferente Eres especial Y no te preocupes, a tu jefe no le va a pasar nada Todo volverá a la normalidad cuando acabemos con esto Creo Entonces, ¿por qué ocurre esto? Me dices que salga a perseguir mis sueños Me das poderes especiales y todo Pero siguen sucediendo cosas extrañas Es como si el universo Estuviera conspirando para matarme Deja las preguntas para después, querido Timmy Te voy a llevar a un sitio que te ayudará a morir Como siempre habías soñado ¿Qué? Pero... Logro desbloqueado Office of Memories Logro desbloqueado Beginning of the End Acto completado Hemos conseguido solo dos logros Hay más, supongo Ah, puedo fichar aquí, ¿no? Ok Güey, ¿esto? Carrera especial Me da puto miedo eso Acto 1 Beginning of the End La oficina... La comienzo del fin La oficina Abaitu He muerto... Por abajo 5 de 5 5 de 5, ¿qué? Recuerdos 17... El 88% Acto 2 Attempt at Recollection Templo del culto de Bubastis Intento de recuerdo Viaje inesperado Madre de Dios La que me espera, tú Salamania Monkey Melody Ah, gatos Solo porque son monos adorables Y siempre están así de mimados Ni siquiera son el mejor amigo del hombre Son más bien el jefe más terrible Y mandón del hombre ¿De verdad ya están todos los gatos O solo tienes celos de este? No, en serio, escucha Si seguimos mimándolos así Van a desarrollar la idea De que en realidad Pueden esclavizar a los humanos Es tan raro como siempre Eso no es posible, tonto No, espera ¿Fueron los egipcios? Adoraban a los gatos, ¿verdad? Puede que ya sucediera antes ¿Qué sucedió antes? Lo que he dicho La esclavización de los humanos Por la realeza gatuna Seguro que estaban en plan Eh, humano Construyeme un templo Pero tráeme también mis cartones favoritos Y venga a rascarme la espalda En serio, querido Tim Y eso no puede ser verdad Ves demasiada ciencia ficción ¿Sabes qué? Cuando por fin pueda viajar por el mundo Iré a Egipto Y demostraré que no tienes razón Que si la tengo Quieres decir Demostraré que te equivocas Estoy celoso de este gato ¿Qué será? ¿Su pareja? Attempt at recollection Intento de recuerdo Consejo No mueras Otra vez esos extraños sueños ¡Ey va! Manos de momia Dale mi recuerdo Anda Calla y teletransportate Le dije que era su último día de vida Pero aún así Tiene tiempo para preocuparse Por el toro cerdo de su jefe Es bastante alentador Por cierto El señor de Juan está bien Pero está haciendo demasiadas preguntas Para el poco tiempo que tenemos Debemos continuar He abierto un portal Para llevarlo a donde tiene que ir Es rápido Además le calla la boca Pestalla extraña Todas las noches se repite lo mismo Cada mañana Timmy se despierta sudando Y con mal cuervo Por culpa de su sueño Parece demasiado real Para ser solo un sueño Un toro cerdo ¿Alguna vez has visto Tu jefe tan enfadado Como para convertirse En un monstruo Torro cerdo híbrido? Manos de momia Las manos de momia Enterradas Volverán a la superficie Para agarrar A cualquier ser vivo que pase Solo quieren volver a la vida Consiguiendo los recuerdos En el acto 1 Hay 5 actos O sea que el juego no es muy largo El juego no es muy largo Gente lo dejo por aquí ¿Vale? No sé El juego me ha encantado Dentro de lo simple que es Es muy divertido Es muy divertido La interacción con los demás NPCs Y los recuerdos Y todo eso Tiene un toque de humor Muy bien logrado Que le da un cariño especial Así que me está gustando Si queréis una serie La seguimos Yo encantado Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!